Décimotercera etapa de la Vuelta a España, llegamos a un bloque interesante donde llega la montaña en los Pirineos En este bloque vamos a tener el final en Andorra, en la Collada de la Gallina Y también cerraremos este bloque con el final en Peiragudes, en el Pirineo francés Así que bueno, hoy una etapa también interesante donde hay un puerto de primera categoría Pero veremos a ver si tienen opciones en la fuga Bueno pues fuga consolidada, 8 corredores Bueno, Gorka Izaguirre y Alex Aramburu Nuestros corredores, y ojo porque es una fuga muy interesante La verdad es que puede llegar la escapada Porque ese puerto de primera categoría puede seleccionar el pelotón Y que los hombres rápidos ya no tengan opciones para disputar la etapa Así que habrá que estar aquí seriamente atentos Veremos a ver si podemos conseguir la victoria de etapa con Aramburu O con Gorka Izaguirre, aunque también hay hombres rápidos como Sergio Higuita Que se ha metido en una etapa interesante Así que bueno, de momento aquí ya peleando el primer alto de segunda categoría Como sabéis intento no disputar esta clasificación a no ser con Mikel Landa Que tiene opciones para conseguir el Mayotte Pero bueno, estos corredores tienen que estar, ya lo he dicho, atentos En todo momento no se nos puede escapar esta fuga Bueno de momento vamos a ver aquí que esplinta uno, esplinta el otro Y Aramburu cogiendo rueda Gorka Izaguirre por el grupo que no pelea El Mayotte de la montaña Y vamos a ver si Aramburu ya coge un ritmo Porque si no ataco yo Y os gano a todos y ya está Bueno aquí Gorka Izaguirre que intenta responder Ahora que atacaban también el resto de corredores Aramburu ya cansado de esos ataques, semiataques Que hacían los corredores del CCC Y bueno, Víctor de la Parte Y el corredor Higuita Y bueno pues Gorka Izaguirre un poco más protegido En estos primeros kilómetros Bueno pues último puerto del día El de primera categoría Ya saltan por los puntos de la montaña Como veis diferencia de dos minutos en el pelotón Así que toca remar con estos corredores Veremos a ver, creo que va a tener que tirar a Aramburu A favor de Gorka Que parece que está con más energía en este final Y ojo que se van los dos corredores de Lorbea Aramburu tirando para Gorka Izaguirre Dos minutos y medio la diferencia sobre el pelotón Que ha llegado a estar sobre seis minutos El máximo que le han dejado a esta fuga Y veremos, porque aquí también se está yendo a mucho ritmo Veremos si cede algún sprinter Porque bueno va a estar interesante estos últimos 45 kilómetros de etapa Donde bueno, delante nos toca remar Y aquí atrás estar atentos Porque está siendo también una etapa dura Y mañana tocan Pirineos Así que veremos a ver Mira como veis se corta el pelotón Se cortaba ahí también Kelderman Me parece que había sido el corredor del Sunweb Y bueno, veremos a ver Va a ser unos últimos kilómetros Muy rápidos Bueno pues 20 kilómetros para la línea de meta Como veis cuatro corredores Cabeza de carrera O un minuto que viene el pelotón Y veremos a ver Ojo caída detrás de William Clare Que él solo, bueno Pues parece que no va a tener ningún problema Y continúa el corredor del 3 Bueno, 10 kilómetros para la línea de meta Ataca a Gorka y Zagirre Cuando ya se ha quedado Aramburu A ver si Víctor de la parte y Gita Que vienen yo creo más cansados Han tenido Bueno pues después del puerto No han tenido que remar Para conseguir atrapar a Aramburu y a Gorka Que nos habíamos ido en solitario Y bueno, Aramburu como veis ya se ha quedado Y ojo la diferencia que sube ya los 3 minutos O sea que la victoria de etapa Está aquí delante Está entre estos tres corredores Me da miedo Higuita Se está reservando Y yo diría que es el corredor más rápido Con Gorka y Zagirre También podemos ser rápidos Pero bueno, ojo que veo a Higuita sufrir Veo a Higuita sufrir Y se va a reservar solo para el sprint Veremos a ver Tenemos que poner ahora fuerte A que se esfuerce más Víctor de la parte Y ojo que Gorka y Zagirre Ya se va en solitario Veremos a ver si puede responder Víctor de la parte Que vuelve a acelerar Y de momento le está costando Le está costando cerrar el hueco Higuita que también intenta dar un relevo Y no puede Víctor de la parte Tampoco puede Higuita Abriendo hueco Gorka y Zagirre Y ojo en el pelotón Caída Caída de Alaphilippe Wilco Kelderman Bueno, no sé si Alaphilippe se ha caído Se ha cortado Y un pelotón de 40 corredores Etapa durísima, eh Antes de llegar a Andorra La collada de la gallina Y bueno, Aramburu Que incluso puede hacer también Bueno, Podium no Pero va a hacer buen papel Cuarto Victoria para Gorka y Zagirre El día antes de llegar a los Pirineos Victoria para Lorbea Segundo que hace Higuita Y esprintándole ahí a Víctor de la parte Veremos a ver si Aramburu Sí, sí Va a hacer cuarto de la etapa Esprintan ya también aquí por delante En el pelotón Esprinta Cortina Lo hace John Rudy Moller Landa que esté bien por delante Y se llevaría aquí la victoria A Kerman No, no Vivian Sí, a Kerman Por delante de Vivian Y Miguel Ángel López Que ha entrado séptimo John Averasturi Que bueno Se vaya un poco más relajado Tampoco me importa Si pierde algo de tiempo Y a la Filip Que ha entrado ahí Yo creo que le pueden dar El mismo tiempo Pero veremos A ver Aquí vemos ya la repetición De Gorka y Zagirre Donde bueno Ahí vemos también A Higuita esprintar Por delante de Víctor De la parte Sabíamos que era hombre rápido Los hemos estirado Y les hemos hecho una etapa dura Y bueno Pues victoria importante Para el Orbea Diría que es la tercera victoria No ha conseguido Rudy Moller Miquel Landa Y ahora lo hace Gorka En esta vuelta a España Tercera victoria Para el Orbea Mismo tiempo Le han dado a Higuita Sobre Gorka y Zagirre A Víctor de la parte Ya le hemos metido 37 Bueno en la general Alaphilippe no sabría decir Si ha perdido tiempo Porque las diferencias Ya son tan grandes Que no se si ha perdido Algo de tiempo Pero bueno La general Que prácticamente Se va a disputar Entre Valverde Y Tom Dumoulin Décimo cuarta etapa De la vuelta a España Hoy con final En la collada de la gallina Como ya avisamos En la etapa anterior Primera etapa De montaña En los Pirineos Llegada a Andorra Salida desde Bagá Y como veis Dos puertos de primera categoría Uno de segunda Y bueno Supongo que será Categoría especial La collada de la gallina Bueno pues Gorka y Zagirre Que repite Escapada También ahora Los ha metido Mikel Landa Así que veremos A ver si podemos conseguir La victoria Desde la fuga O bueno Que pelee Mikel Landa También ese mayor De la montaña Y bueno pues Hoy como ya he dicho Final en la collada De la gallina Donde en 2013 Consiguió la victoria Daniele Rato Luego consiguió La victoria También Alejandro Valverde También lo ha hecho Enric Mas Bueno pues Egan Bernal Y Pierro Y Erlatur Que parece que sufrían Ya en este primer puerto En el port de Embalira Veremos a ver Porque aquí ya se está yendo A mucha velocidad Cinco minutos Sobre el pelotón Y bueno Ya comienzan los ataques Por el puerto De la montaña Veremos a ver Si da la sorpresa ¿No? Algún corredor más En quedarse Me sorprende Me sorprende a mí también Que Egan Bernal Ya en este primer puerto Se quede Pero bueno Vamos a ver Gorka y Zagirre Mikel Landa Que bueno Van justillos de fuerza En este primer puerto Ya Del port de Embalira Gorka y Zagirre A ver si se puede agarrar Aquí Enric Mas Puede repetir victoria Ya lo hizo En 2018 Llegando a la collada De la gallina Así que veremos A ver Además Él ha ganado Sí Por este mismo lado Aunque bueno Creo que Subiéndolo por Por la Fontaneda No se ha No No ha terminado Nunca la etapa arriba Así que ha pasado Pero Subiendo por El lado de la Fontaneda Nunca ha terminado Bueno El Movistar Que también Intenta poner ritmo En este port de Embalira Intentar Reducir este pelotón Que ya es de 50 corredores Caída en el pelotón Caída de Richie Port Y de Jaco Fulsan Veremos que hay Gente que se tiene que retirar Se retira Rui Costa Y veremos A ver Porque está siendo Una etapa dura Veremos a ver Si Richie Port Y Jaco Fulsan Pueden volver a contactar Con un pelotón En el que estaba tirando Chris Froome Si bueno Simplemente se quiere Colocar ahí delante Puerto de la Comella Ya están atacando Veremos a ver Mikel Landa Gorka Izaguirre Que ya viene a 4 minutos Ya se ha cortado Y bueno Veremos a ver Aquí Mikel Landa Si se puede agarrar En el port de la Comella Antes de subir La Gallina Bueno Ahora bajaremos Del censo Hasta Hasta Andorra la Bella Y hay ya unos kilómetros De llaneo Hasta llegar a San Juliá Donde arranca Ese puerto duro De la Gallina Y bueno Gorka Izaguirre Que ya se puede relajar A ver si puede contactar Con este pelotón Donde va Cortina Y Rudy Moller Muy bien Iván García Cortina En este pelotón De 25 corredores Tirado por el Movistar Y ojo Que intentan poner Más ritmo También el Mitchelton Para Simon Jade Nathan Brown Cerrando aquí El pelotón Y bueno Ahí ya llegan Jacob Fulsan Y Richie Port Que han estado remando Desde el descenso Donde se han cortado Y se han caído Veremos a ver Si tienen fuerzas Para el final de etapa Yo quiero a ver Si con Cortina Podemos poner algo De ritmo Para que no contacten Ni Richie Port Ni Jacob Fulsan Y que pierdan algo De tiempo Que vamos a intentar Volver al top 10 Con Iván García Perdón Con Cortina No Con Johnny Izaguirre Bueno Ha habido ataques Aquí en cabeza de carrera Se han ido Tim Vélez Valgren Y Enric Mas Y ojo Que Enric Mas Puede repetir victoria Como decía Vamos a ver Mikel Landa Lo que puede hacer En ese grupo Porque bueno Creo que ya no le va a dar Para Intentar ayudar No A A Johnny Izaguirre Ya que están muy lejos Bueno Tirando los corredores Del Bora Está Emanuel Buchmann Y Patrick Conrad Bueno Les toca Tirar a uno de los dos Ya que son mayoría En ese grupo Y bueno Aquí pelotón De 26 corredores Tira André Amador Con Iván García Cortina Intentan Contactar Chaco Fulsan Y Richie Port Que bueno Yo creo que tendrán Que pagar las fuerzas En este Col de la gallina Y bueno Ya Tim Belens Cabeza de carrera Vamos a ver Si aquí Empieza a ceder Algún corredor Pero de momento Se Están Aguantando Los nueve corredores Que persiguen Al belga Bueno A ver Richie Port Y Chaco Fulsan Intentando Ya en estas primeras rampas De la gallina Seis a meta Contactar Y ojo Que empiezan los ataques En el pelotón Vamos a ver Si Johnny Zaguirre Puede responder Ahí Al ataque De Miguel Ángel López Y ojo Que Tom Dumoulin No responde No responde Tom Dumoulin Empieza ahora Con dos corredores A poner ritmo Y vamos a ver Por qué Se puede cortar Bueno Ha llegado Gorka Proteger a Johnny Zaguirre Ha venido perfecto Ahora Meter a A Gorka En la escapada Y vamos a ver aquí Porque Ataca Miquel Landa Cuando ha sido Neutralizado Tim Belens Vamos a ver Que se puede marchar En solitario Miquel Landa Empieza a poner ritmo Dos kilómetros y medio Para la línea de meta Miquel Landa Que se marchaba En solitario Para intentar conseguir La victoria En la gallina Gorka Que ya cede Y vamos a ver Johnny Zaguirre El ritmo Que pueda poner Aguantar ahí Con Y ojo Que aquí ya Solo quedan Seis corredores Bugman Que ya cede Y queda Patrick Conrack Thibó Pino Que empieza a ceder Ataca Patrick Conrack Se lleva la rueda Miquel Landa Vamos a ver Vamos a ver Por qué es fuerte El ataque Del corredor Austriaco Patrick Conrack Y cede Miquel Landa Se va en solitario Ya en el último Kilómetro Prácticamente Patrick Conrack Y bueno La victoria Que va a ser Para el corredor Del Bora Alejandro Valverde Tirando del pelotón Aquí cada uno A su ritmo Hasta en la fuga Victoria para Patrick Conrack En la collada De la gallina Miquel Landa Que va a entrar Segundo Va a conseguir También puntos De la montaña Valverde entrando En el último Kilómetro Vamos a ver Si puede sacar Algo de tiempo A Tom Dumoulin Johnny Zagirre Perdiendo Contacto Y ahí Ya vienen Fulsan Y Richie Port Que desde luego Van a perder Tiempo En el día de hoy Vamos a ver Porque Richie Port Viene fuerte Y puede contactar Con Johnny Zagirre En el último Kilómetro Bueno pues Ahí entraba Valverde Nibali Dumoulin Miguel Ángel López Dan Martin Frum Rigoberto Alaphilip Simon Yage Ahora lo hará También En los próximos 200 metros Johnny Zagirre Cuando se nos cruza Hay un italiano Para enseñarnos Su bandera Victoria Iba a decir Victoria De Johnny Zagirre Entra prácticamente Al mismo tiempo Que Richie Port Fulsan Pierde 8 minutos Con respecto A Mikel Landa No sé si serán 3 o 4 Con respecto A Alejandro Valverde Que ha sido El primer corredor De la general En entrar Bueno pues Victoria Para Patrick Conrad Que en la collada De la gallina En la primera etapa De montaña De los Pirineos Bueno ya en el podio Mikel Landa Que ha entrado A menos de un minuto Y Alejandro Valverde Bueno no ha hecho Top 10 Valverde Pero bueno Yo creo que habrá entrado Sobre los 3 minutos De diferencia Sobre Patrick Conrad Bueno en la general Tom Dumoulin Alejandro Valverde Que ha recuperado Pues unos 40 segundos Diría yo De tiempo 52 Se encuentra ahora En la general Nibali A 2'27 Que ha pasado A Simon Yage Richie Port No sé Y Villaco Fulsan Creo que Habrán perdido Alguna plaza La flip puede ser Que se haya comido A Fulsan Y bueno De momento No metemos ahí Ningún corredor De Lorbea En ese top 10 De la clasificación General Décimoquinta etapa De la vuelta a España Hoy simplemente Tocamos España Para pasar de Andorra A Francia A Peiragudes Donde termina la etapa Bueno Los primeros puertos Si que son en España Pero luego ya pasaremos A Francia Donde bueno Pues en esos últimos Puertos Es donde se va a decidir La etapa Se está formando La escapada En este col de canto He metido a Gorka Y a John Con esos dos corredores más Donde también está Román Bardet Veremos A ver Está siendo un arranque Duro de puerto La verdad es que Bueno El inicio era en descenso Pero Pero ya enseguida Venía el col de canto Donde bueno Pues como veis Va a ser Ya una escabe china Los sprinters Ya se van a tener Que hacer su grupo Desde inicio De este puerto Y ya ir Prácticamente A remolque Bueno caída en el pelotón Involucrado a la Philippe Richie Porte Y varios más Que no me han dado cuenta Veía a Vivian Y también algún sprinter En el descenso De este col de canto Buckman caída Por delante Johnny Gorka Que se van Con Román Bardet Bueno Está siendo una etapa Un inicio de locos Ahora se cae Aramburu También por detrás Caída de Jace De Valverde De Nibali De Fulsan Mikel Landa Que la salva Y se va con Tom Dumoulin Pinchazo Ahora de Mikel Landa Madre mía Que inicio De puerto Está siendo Bueno El inicio del puerto Ha sido durísimo Más o menos Han marchado Cuatro corredores Y ahora en el descenso Como veis Caída Pinchazo De Mikel Landa Mala suerte Para nuestro Jefe de filas Decimo primero En la clasificación General Veremos a ver Si se puede meter En ese top ten Caída Otra vez por detrás Ahora de Froome De Jona Verasturi Bueno Bueno Está siendo una etapa De locos Una etapa épica De 200 kilómetros Y vamos a ver Si Mikel Landa Puede volver a contactar Porque era Junto a Tom Dumoulin Los dos únicos Que habían salvado La caída Bueno Las caídas Porque ha habido varias Pero Mikel Landa Ha tenido la mala suerte De pinchar Así que veremos A ver si ahora Rudy Moller Y Iván García Cortina Sobre todo El asturiano Buen rodador A ver si puede Volver a meter A Mikel Landa En el grupo De Tom Dumoulin Detrás Como veis Ya viene Valverde Y bueno Vamos a ver Las diferencias En este arranque De puerto Bueno Perdón En este descenso De puerto Luego viene Como veis Otro puerto De primera categoría Así que El que no consiga Ahora meterse En este llaneo Pues en el grupo Del líder Pues lo va a tener Que sufrir En el siguiente puerto Vamos a ver Cortina y Rudy Moller Que van a poder contactar Que van a poder contactar También lo van a hacer La mayoría De corredores De la general Pero Richie Por ahí viene cortado Y aquí viene Chris Froome Cuidado a estos dos Corredores Que sí que lo tienen Un poco más complicado Y yo voy a seguir Tirando ahora un poco Con Cortina Aunque también parece Que el corredor Del Michelton Está interesado En seguir poniendo ritmo Y vamos a ver Si nos podemos Quitar dos corredores A Richie Port Y a Chris Froome Que han sido compañeros También en el Sky Bueno A ver Cortina Que se va en solitario Ahora tiene que cerrar El hueco El corredor Del Grupama Y de momento Bueno Pues la fuga También va por delante A dos minutos Si a dos minutos Quince Richie Port Quizás entre Pero bueno Chris Froome Aún tiene que remar Y Ben Swift Que parece Que le está costando Solo tiene un corredor Chris Froome No sé por qué No le ponen más corredores Pero bueno Y además Nos interesa Quitarnos a Chris Froome Décimo En la clasificación General Michelanda Décimo Primero Si nos quitamos A Chris Froome Podríamos Entrar en el top ten Con Michelanda Así que Interesante Quitarnos A ese rival Bueno pues Ya va a comenzar La ascensión Al Port De la Bonaigua Y Richie Port Parece que ahora Entra en el grupo Pero con un desgaste Tremendo Froome Que todavía No ha contactado Así que Veremos a ver Froome Yo estoy intentando Como veis Cortina ya fundido Y a ver Y a ver si Rudy Mollard También puede Seguir poniendo Ritmo Me interesa Quitarme A Bueno a Chris Froome Y veremos A ver si Richie Port También Ahora si pongo Ritmo Con el desgaste Que lleva A ver si puede Ceder Porque sería Sería interesante La verdad Para Para que Mikel Landa Pues suba Unas plazas En la clasificación General Bueno Rudy Mollard Que empieza a poner Ritmo En el pelotón Como veis Gorka y yo En Izaguirre Obviamente Los tenemos Delante Y no Van a estar Tirando Así que También es interesante Esos dos corredores Que tenemos Delante Para trabajar Para Mikel Landa Si son Neutralizados Y como veis Richie Port Que empieza a sufrir En el Port Del Abonaigua Le quedan 15 kilómetros De ascensión Y bueno En este puerto De primera categoría El 6% De pendiente Media 2000 metros De altura Máxima Bueno De desnivel Bueno De altitud Perdón Mejor dicho Que me estoy Liando aquí No sé El desnivel Cuánto será Pero bueno Ya puertos De 2000 De altitud Ya el oxígeno También empieza A sufrir No se nota En las piernas Que ya no llega Ese oxígeno Y Rudy Mollard Que sigue poniendo ritmo A ver si nos podemos quitar A Richie Port Del medio Y veremos A ver donde viene También Chris Froome Interesante Bueno Richie Porque ya pierde contacto Vamos a ver Si ahora se puede relajar El corredor francés Como veis Froome tomando ahora La curva En solitario También sufriendo Nos hemos quitado Dos corredores Desde la clasificación General En esta etapa Durísima Y quedan 133 kilómetros Para la línea De meta Pelotón De 40 corredores Y ahora ya Se pueden poner A relevar Mientras Bueno Bardet Y Patrick Conrad Que empiezan A sufrir Patrick Conrad Que viene de ganar En la gallina Me piden relevo Pero a ver Ahora me he puesto Yo a relevar Pero es que venía De tirar En el pelotón Gorka Izaguirre Y Johnny Izaguirre En solitario Para coronar La Bonaigua Bardet Intentando hacer Un esfuerzo Para no perder La rueda De los dos hermanos Gorka Izaguirre Tirando para John Y bueno Bardet El único Que está intentando Aguantar Porque Bernal Y Patrick Conrad Ya han perdido Contacto Corona Gorka Izaguirre Con Johnny Izaguirre Y se van En solitario Los dos corredores A tres minutos Del grupo De favorito Ya no voy a decir Pelotón Porque es un pelotón Reducido Donde ya no están Ni Richie Por Ni Chris Froome Así que Bueno Veremos a ver Las opciones Trío de cabeza Para Román Bardet Y los Izaguirre Que están siendo Siempre Los corredores Más fuertes El resto Bernal Conrad Que han sido Neutralizados Pelotón De 70 Corredores De 70 Corredores Perdón Que voy acelerado Donde como veis Froome Y Richie Por Finalmente Han contactado La verdad es que El pelotón Pues Lo ha permitido Porque tampoco Era yo el único Que tiraba Ojo que se queda Simon Yates 7 kilómetros Para Para coronar El Port De Vales Se queda Simon Yates Cuarto Clasificado A 3.46 Esto si que es Una sorpresa Porque La verdad es que Con Con la entrada De Froome Y de Richie Por otra vez Al grupo Parecía Que Ya se iba a ir Más tranquilo Pero se ve Que el desgaste Ha sido el mismo Y bueno A 6 kilómetros De coronar También Bardet Y Johnny Izaguirre En solitarios Ya Menos de 2 minutos Y el ritmo Que lo empieza A poner El Sky Ojo Con Froome Que parece Que viene Con ganas También Bueno Ya se está Reduciendo El pelotón A menos De 30 Corredores Prácticamente A falta Todavía De 36 Kilómetros Para la línea De meta El Movistar Que pasa Relevo Ahora El Sky Veremos A ver Si hay alguna Más Alguna sorpresa Más Entre los Favoritos Como decía Simon Yage Bueno Que Ha dado Ese bajón De energía Bueno Pues a punto De coronar Johnny Izaguirre Que tira Del pelotón En el puerto De Vales 15 Corredores Quedan Richard Carapaz Sufriendo Vamos a ver Si Mikel Landau Tiene una oportunidad Ataca Johnny Izaguirre Bueno Quería poner Ritmo Pero Bueno A ver Si Ojo Que viene Valverde A intentar Cerrar el hueco Empieza A sufrir Ahora Miguel Ángel López Que pierde Contacto Junto a Tibó Pino Vamos a ver Richie Por Y Chris Froome Que no se les Está haciendo Duro La verdad Es que Están aguantando Muy bien El corredor Australiano Y el corredor Bueno Sudafricano O de Donde era De Kenia Finalmente Froome Pero bueno Nacionalizado Británico Miguel Ángel López Que pierde Y ya Bueno Bueno Minuto y medio Le está cayendo A Miguel Ángel López Ojo Que Miquel Landa Va a entrar En el Top 10 Si aguantamos En este Grupo Y si no Nos pilla Ni Miguel Ángel López Bueno Ataque De Johnny Zaguirre En el Call de Peire Sud Vamos a ver Si algún Corredor Quiere salir A por Él De momento Bueno Valverde Está siendo El corredor Valiente Ataca Valverde Y se pone A rueda De Johnny Zaguirre Pero bueno Ya Neutralizado Por Kelderman Vamos a ver Si sufre Algún Corredor Más En este Grupo De Momento Nibali Que va Y bien A rueda Y ha atacado Alejandro Valverde Se va en Solitario Valverde A falta De 11 Km Para la Línea De Meta De Momento Todos Los Favoritos No Hay Ninguno Que De Sensación De Ir Mal Van Todos La verdad Juntitos Sufriendo Con Batalla Desde El Primer Puerto Donde Se ha salido Muy rápido Y también Finalmente En el Descenso Ha habido Caídas Y ahora Sam Home En el Corredor Del Sangue Que empieza A ceder Lo hace Ahora También Full San Está Viendo Ahora Si Ritmo Ataca Vincenzo Nibali Ahora ve Que se está Haciendo Daño En el Grupo Vamos a Ver Si Miquel Landa Puede Aguantar Ahí Porque Dumoul Se Queda Sin Kelderman Porque Frumi Richie Por Que la Verdad Es que Han Hecho Un Trabajo De Recuperación Espectacular Están Con Mucha Energía Fíjate Están Aguantando Vamos a Ver Si Miquel Landa Puede Aguantar En Estas Últimas Rampas De Peire Sudes Full San Como Decía Que Ya Se Queda Y Valverde Y Vincenzo Nibali Que se Van En Solitario Bueno Recordar Que En Esta Y Nibali Va De Líder Si No Me Equivoco Así Que Bueno Quiere Revivir Nibali Esa Sensación Y Ojo Que Miquel Landa Está Empezando A Sufrir Ataque De Miquel Landa A ver Si No Se Lo Esperan Y A ver Si Podemos Cortar Este Grupo Cinco Corredores Que Persiguen Se Quita Miquel Landa A Juliana La Philippe Yawilco Kelderman Bueno 47 Segundos Cuando Queda Ya La Última Rampa En Pérez Sudes Vamos A ver Se van Valverde Y Nibali Comienza A atacar Valverde Nibali Que le sigue Bien La Rueda Frum Ahora Si Que Tiene Pinta De Que Está Sufriendo También Rigoberto Urán Y Tom Dumoulin Que No Se Que Va Su Ritmo Pero Yo Creo Que Valverde Le Va A Recuperar Los 50 Segundos Perdido Espectacular Arranca El Murciano Sobre Vincenzo Nibali Y Se va Por La Victoria En Peire Sudes Miquel Landa A ver Si Puede Aguantar Ahí A Rueda De Tom Dumoulin La Verdad Es Que También Está Finalizando Muy Bien La Vuelta España Ojo Que Richie Se pone A Poner Ritmo Madre Mía La Verdad Es Que La Recuperación Que Han Tenido Frum Y Richie Por Después De De Bueno En El Por De La Bonai En El Cantó Donde Se han Caído Bueno Victoria Para Alejandro Valverde Sobre Vincenzo Nibali Richie Por Con Lo Que Ha Sufrido Va Tercero De La Etapa Espectacular Frum También Miquel Landa También Hoy Trabajazo De Orbea Para Volver A Meter A Miquel Landa En La En Etapa De Hoy Muy Bien Hoy Ha Sido Una Etapa Muy Buena Para El Orbea Metiendo Corredores Delante Bueno Sabiendo Hacer Sufrir A Otros Corredores Aunque Bueno En Principio Queríamos Quitarnos De En Medio A Richie Por Y A Chris Frum Y Finalmente Nos Hemos Quitado A La Filipa Fulsan A Miguel Ángel López Y Sobre Todo A Simon Yates Que Era Al Cuarto Clasificado Veremos A Ver Porque Hoy Si Que Ha Habido Un Vuel Con La Clasificación General Además Nuevo Líder Alejandro Valverde Que Le Ha Quitado Ese Mayor Rojo A Tom Dumoulin Y Veremos Si Lo Puede Defender En Lo Que Queda De Vuelta A España Que Todavía Queda Una Semana Y Bueno Vamos A Ver Ahí Entra Johnny Aguirre Haciendo Décimo Tercero También Ha Entrado Tibó Pinó Pues No Veo Donde Está Miguel Ángel López Que Se Había Quedado En 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 El Puerto De Vales Con Tibó Pinó Y Miguel Ángel López Que No Se Donde Viene Miguel Ángel López Que Estás Perdiendo Ahora Pasaba Ahora Coronaba Pires Udes Le Toca El Descenso Ya Ya Le Afrontar Los Pero Madre Mía Que Hundimiento De Miguel Ángel López Si Se Había Quedado Con Tibó Pinó Y Tibó Pinó Hecho Décimo Segundo Bueno Ahí Vemos En La Línea De Meta Ya Bueno La Repetición Donde Valverde Atacando En El Último Kilómetro Se Impuesto Vincenzo Nibali Ya Lo Vemos En El Podium 26 Segundos Sobre Nibali 1 48 Sobre Richie Port 2 Sobre El Grupo De Tom Dumoulin Donde Iba También Mikel Landa Y Como Decíamos Se Confirma Nuevo Líder Alejandro Valverde De Esta Vuelta A España Ahí Lo Vemos 1 19 Sobre Tom Dumoulin 2 0 5 Sobre Nibali Mikel Landa Que Se Meten En La Octava Plaza Chris Froome Que Ha Subido Cuatro Posiciones De Ir Décimo Sexto Bueno Pues Espectacular La Etapa De Hoy Yo Creo Que Ha Sido La Etapa Más Emocionante De Más Desgaste Y Más Espectacular De Lo Que Llevamos De Vuelta España Y Posiblemente También Una De Las Mejores Etapas De La Temporada Con Con El Orbea Bueno Pues Ahí Vemos También La Clasificación De La Montaña Se La Lleva Valverde La Clasificación De Puntos También Se La Lleva Valverde Lo Que Si Que Es Imposible Que Se Lleve Como Ya Dije Es La Clasificación De Jóvenes Que No Se 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 Lo Lo Que Ha Perdido Veremos A Ver Si Richard Carapaz Se La Puede Llevar Bueno No Que Igual Aquí Richard Carapaz Aún Lleva A 26 Años Ya Tendrá Así Que Si De Momento Miguel Ángel López Que Sigue Liderando Esta Clasificación Pero Muy Cerquita Ya Sam Ohm Menos Enric Perdiendo Ya 10 Minutos Y Bueno Ya Gan Bernal 50 En La corredores ahora en la clasificación general Wilco Kelderman que va décimo y Tom Dumoulin segunda plaza y bueno Lorbea segundo muy bien etapón de Lorbea etapón en la Vuelta a España veremos a ver cómo sigue la pelea y